Creo que lo importante esta noche es escuchar cuáles son las propuestas que tiene la institucionalidad que forma parte de este Comité Pro Santa Cruz y lo que defina la gobernación lo va a acatar. El gobernador Luis Fernando Camacho llegó hasta el Comité Pro Santa Cruz para participar de la Asamblea de la Cruceñidad. En la oportunidad aseguró que acatarán todas las medidas que defina la Asamblea. Lo que decida la Asamblea de la Cruceñidad y lo que decide el Cabildo, nosotros como gobernación lo vamos a acatar. Esta autoridad aseguró que la única forma de frenar la realización del Cabildo previsto para el 30 de septiembre es abrogar el decreto que suspende la realización del censo. La única forma que pueda frenar el Cabildo es obviamente abrogar el decreto o complementar con el cambio de fecha e incluir a la fecha que sea máximo el primer semestre del 2023. El gobierno no ha dado señales, sin embargo, esto dice que ya está en 2024. Es normal, en el gobierno, en el movimiento socialismo le gusta imponer, le gusta no escuchar a la gente y eso es lo que lamentablemente hace la soberbia del gobierno y que nosotros terminemos movilizándonos, pero eso es parte de las luchas de los cruceños. Los cruceños hemos logrado lo que tenemos gracias a esas luchas y lo vamos a seguir haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!